El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, aseguró que hay un despliegue del Ejército Mexicano y de la Policía Federal para restablecer el orden en el municipio de Jiquilpan, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales. El procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, aseguró que van a dar de baja a todos los elementos. Ministerios públicos y peritos que no cubran el perfil adecuado para elaborar en la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se han dado de baja 80 elementos. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que fue decretado autodeformar prisión en contra del alcalde de Tacámbaro, Octavio Aburto Inclán, por el delito de peculado en agravio del ayuntamiento. Ayer el Cabildo, en sesión extraordinaria, le concedió una licencia por 60 días para que enfrente su proceso. Este lunes se hizo la entrega del equipo médico y rehabilitación con valor de 11 millones de pesos por parte del proyecto CUR y Curando México al Hospital Civil Dr. Miguel Silva y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Michoacán. Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapac, criticó el retiro de elementos de las fuerzas federales que habían llegado a Michoacán porque eso ha permitido nuevos enfrentamientos entre grupos criminales. En los últimos años, la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapac, ha interpuesto 2.000 denuncias por secuestro y hechos vandálicos contra autobuses, de las cuales ninguna ha procedido, denunció el dirigente estatal del organismo empresarial, Arcadio Méndez Hurtado. Ante el autodeformal prisión dictado contra Arquímedes Oseguera, ex Edil de Lázaro Cárdenas, por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo refirió el proceso debe ser apegado a la ley y sin violentar los derechos humanos. Cuasar TV, las noticias en breve.